La federación que agrupa las asociaciones de padres, madres y amigos del distrito 0804 en esta región del Cibao hicieron un llamado a todos los profesores que están realizando paros de sus labores para que cese, ya que falta poco tiempo para que se termine el año escolar. En este momento estamos haciendo un llamado a los docentes a tomar conciencia, a los profesores de dicho distrito y de toda la provincia de Santiago debido a la situación de protesta que se han venido realizando durante varios días. Hacemos un llamado y además de eso recomendamos a que los docentes respeten el proceso de diálogo que sostiene la ADP con el Ministerio de Educación para evitar poner en riesgo a los estudiantes, los cuales están siendo perjudicados por la falta de docencia en los centros educativos. Ya hemos escuchado múltiples quejas de los padres que luego de trasladarse a su área de trabajo se topan con la sorpresa de que los profesores decidieron paralizarse. Entonces cuando un niño del precolay de seis años lo lanzan a la calle para dónde va a coger y si el padre va a las cuatro de la tarde a buscar a ese niño. Entonces los adolescentes que ya sus padres se fueron a su trabajo, para dónde van a coger, lo que le llama ahí la atención es tigeraje para las esquinas, para el río y eso pone en riesgo a nuestros niños que son quienes más necesitan el pan de la enseñanza porque son los hijos de los pobres que van a la escuela. Esta asociación invitó a todos los profesores a hacer sus reclamos de una manera que tal vez los estudiantes no pierdan tanta clase. Para ustedes y nosotros, José Fabián Junior.